¿Qué es lo que se está haciendo? Bienvenidos todos y que sea un éxito para todos esta gira que usted está teniendo el día de hoy con nosotros. Bienvenidos. El rehabilitar nuevamente este domo para actividades importantes. Felicitarles porque una cuarta parte de esta inversión fue de ustedes como padres de familia, como alumnos y con la institución. Y a todos los demás que venimos como funcionarios y demás les pedimos un fuerte aplauso a esta institución. Por ser un ejemplo más de que en conjunto se pueden hacer más cosas para vivir y demás. ¿No lo que es? ¡No lo que es! Muchas gracias a todos ustedes. Se han entregado al día de hoy 4.477.217 pesos convenidos entre gobierno del estado, gobierno municipal y ustedes como productores. En donde al día de hoy estamos beneficiando ya a lo cerca de los 500 productores aquí en nuestro municipio. Es un gran logro, somos de los municipios que más convinieron en este tema con su campo, el cual es un logro en conjunto del ayuntamiento, de los productores, del gobierno del estado, del sindaco y obviamente del municipio. Un aplauso para todos nosotros que en conjunto estamos haciendo una obra importante que no es una obra de relumbrón, pero sí es una obra que beneficia a aquellos que son ustedes los productores que nos dan nuestra comida y nuestro alimento diario. Dios los bendiga y enhorabuena y sean ustedes bienvenidos todos. Muchas gracias. Gobernador, que a pesar de que el recurso de esta gestión extraordinaria que en conjunto se hizo en aquel octubre del 2017, usted haya permitido que esta obra la realizara un proveedor local de Tlatelango y que este recurso permitiera también derrama económica aquí en nuestro municipio. Le agradecemos infinitamente y en verdad honrado con su presencia en esta comunidad de Los Llamas. Muchas gracias. Gobernador, esta es la obra importante que queremos dar a conocer. Aquí me voy a salir un poco del protocolo a más que una bienvenida. Que usted sepa, gobernador, que este relleno sanitario es el de mayor tecnología, el mejor en el estado actualmente. No hay 20 basureros de esta magnitud a nivel nacional. Yo quiero que esta realidad sea para beneficio de toda la gente que representamos. Es una inversión de 24 millones de pesos más un millón doscientos que se adquirió en terreno. Esto muestra más de que si se trabaja en equipo, si queda atrás temas de colores, si se ve por la gente, se pueden hacer bien las cosas. Felicidades presidente y enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.